bueno mi gente linda aquí me encuentro este día en exclusiva con el hombre de las 7000 mujeres y doña deis y bueno el nombre del amigo aquí se llama antonio y más conocido como ya lo dije el hombre de las 7000 mujeres bueno aquí estamos este día pues en exclusiva con ellos mi amigo a donde vive ahora mi amigo una cuadra buscando san martín en el blog 7 tropical y ahí como están viviendo amigos una amiga amiga que yo le trabajo de vez en cuando patrona ni a luz y me consiguió con la hermana que a comprar una casita allí entonces me cogí un cuarto allí y me dijo que siquiera pagando dólares diario nunca el uno tenemos todavía abajo pero agua lo principal gracias a dios lo tenemos así que ya le digo muchas gracias y respeto para usted este bueno este día pues la verdad que estamos aquí con mi amigo y algo más ya se van a ir tipo 5 algo así y ya dejaron de vivir donde estaban viviendo antes pagaba 6 dólares dejando la maleta fuera pagaba un dólar y 5 la noche diario pero salían 6 diarios digamos pero estuve pagando como 4 4 días pero gracias a dios como me dijo la niña luce me dijo la niña luce yo le consigo ir con donde mi hermana y le cuidan la casa porque ella la tiene amablada va ella tiene el negocio en soy apago por allí por el centro ella amiga mía también estuvo en estados unidos entonces ahí estamos ahorita establecido ahora ella tiene un cuartito aquí por le voy a explicar por el mercado central cerca de un apartamento pero ella me dijo vamos me dijo a la casa me dijo al cuarto me dijo vamos pues me voy a un compañero y entré cuando ella dijo a bañarte el baño vaya la verdad que tenía que ver allí una mesita así y su cama así y una candelita que ella enciende a la noche la voy a apoyar a ella pero él va aquí entonces siempre la apoyado porque es peligroso agarra fuego ahí se llama ella arriba tiene un familiar pero ellos dicen que tiene luz pero no le pasa luz a ella entonces es lo que vamos a ver hoy hoy estuvimos hablando ahí que me dijo vamos allá me dijo al cuarto vamos le voy a echar su baño entonces al rato salimos así en el pasaje y le hice una amiga a ella que pasó le dijo que no te has venido le dijo un texto no le dije no tengo luz vaya en este cuartito que tiene ella un tipo de apartamento también entonces estamos en veremos con el señor con el muchacho el amigo de ella o familia no sé qué entonces vamos a ver si primero Dios como dijo esta semana vamos a ver si no hay problema bueno ella me lleve a mí pero yo no tengo interés a lo que ella puede tener allí de casa no, no me gusta eso ahora sí ella me dice vámonos Antonio yo me voy y lo que va a pagar es agua y todo nomás aquí como se llama allí en Atolonia los Trujillos al lado de aquí del Mercado Central porque ahorita por de pronto estamos allá un bloc tropical parada de bloc tropical antes de voy a decir bastante antes de llegar a San Martín desde Vío de Apulo digamos vamos llegando a San Martín y hoy estamos esperando un poquito la hora para ir ya y una bendición que nos está dando miren gracias esa bendición de los 35 de los 35 dólares pues como se los manda ya sabemos que como les decía va Sandra Sandra Yanep gracias 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 texi del Carmen si mi amigo está muy bien pues la verdad que este video lo hacemos también pues para incentivar mucha gente así como como aquí mi amiga pues les mandó este dinerito para que puedan pagar unos días ahí el cuarto donde estén viviendo y puedan comprar algo de comida y y a la vez pues la verdad le damos las gracias aquí pues como decía un principio a la amiga Sandra Yanep Guardado que se encuentra allá en en Carleton Texas por haberles mandado esa bendición de 35 dólares 35 dólares perdón y pues que les va a servir de mucho pues porque sabemos que ustedes son unas personas pobres pues que lo necesitan la verdad hay muchas personas que a veces dicen no que trabajen usted ya ha manifestado muchas veces que se rebuca trabajando como albañil pues y cuando le salen sus trabajitos de albañil usted los hace y con eso se ayuda también para sobrevivir y para poder costearse la comidita pues donde vive vamos a pasársela porque en las empresas a mí ya no me dan trabajo digamos mi empresa porque ya trabajar en edificios altos ya no puedo yo más que me ponía un carro la verdad ya hace como 30 ahí se ha 35 años me hizo pedazos de hueso de la pierna derecha es que he quedado un poco algo cogeando pero gracias a Dios pues ya tengo fuerza gracias a Dios para hacer mis trabajitos que me digan usted de qué trabajo albañil 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 también botaneril también este calpintería también rústica porque afina no rústica es moldear la columna y después llenarla en el doy pero en lo bajo gracias muy amable el respeto para ahí me da el nombre por favor si ella ella pues la que lo manda se llama Sandra Yanis Guardado de Texas Sandra Yanis Guardado de Texas le manda los 35 dólares ahí para los dos para que puedan pagar allí donde están viviendo y pues para que compren algo de comidita ahora pues si te vas a dar gusto voy a comer pollo campero para eso compadre bueno ya se lo voy a dar amigos ahí pues los que damos y siempre incentivándole ahí que le echen ganas a la vida mi nombre es Miranda usted sabe Miranda pero ahí estamos ahí estamos una bendición que le han dado un bendito